Carnaval, carnavalito Gózate, gózate, corazoncito Y nos vamos por Faucamarca Nos pasamos a la laguna La manzanilla Y todos a Marcos Anoche estaba soñando Anoche estaba soñando Que a mi gallo le pegaban Unas galinas traviesas Unas galinas traviesas Puro cabeza le daban Puro cabeza le daban Mi galito que yo tengo Mi galito que yo tengo Él es mi fiel compañero Él es mi fiel compañero Tanta sacude sus alas Tanta sacude sus alas Cuando das un mañanero Cuando das un mañanero Alfoncito Tirado El príncipe de San Marcos Cantando, alejando corazones Para todas las chicas bonitas Pobre mi gallo carioco Pobre mi gallo carioco Pobre mi gallo carioco Ya se le vino la vejes Ya se le vino la vejes Ya no lo hace al derecho Ya no lo hace al derecho Todo lo hace al revés Todo lo hace al revés Todo lo hace al revés Al buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas Y dicen quién es su dueño Al buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas Y dicen quién es su dueño Al buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas Y dicen quién es su dueño Al buen gallo se conoce Cuando canta en barrio ajeno Cuando sacude sus alas Y dicen quién es su dueño ¡Eno Arbánigas! ¡Salud, salud! ¡Joel Domina! ¡Y ahí está Roger Machuca! ¡José Marciano! ¡Eso! ¡Y nos vamos a la laguna! ¡Horlandito Teado Marín! ¡Salud, salud! ¡Alfredo Machuca! ¡Nos pasamos hasta Huarico! ¡Soy el primer peruano cajamaquino!